Bueno, yo sé que han habido muchos videos relacionados con este tema, pero yo también se los quería mostrar con productos económicos, un poco como más fácil la técnica y por eso les estoy dejando este... este cosito, no sé cómo se dice... Bueno, esto que yo me tomé el tiempo para hacer y abajito les estoy dejando el link de mi drive en donde se los comparto por si lo quieren imprimir o descargarlo en el celular o lo que quieran. Yo este lo imprimí y lo forré con cinta transparente de la ancha para que me dure muchísimo y lo tengo aquí guardado con mi maquillaje. Vamos a hablar de esto muy rápidamente porque si lo han buscado pues deben tener un poco de conocimiento sobre esto, pero yo lo quise simplificar porque esta es como la forma más práctica que nosotros pues tenemos para usarlo. Hay una mosca. Perdón si les llega a pasar como una mosca por aquí, pero no soy capaz de matar ningún animal, entonces vamos a dejar a la mosca ser feliz. Si tenemos rojeces las cancelamos con tonos verdes, si tenemos tonos verdes los cancelamos con tonos rojos y así sucesivamente, naranja y azul y morado con amarillo. Y yo les voy a mostrar las cosas que tengo para corregir estos tonos. Compré esta paleta hace ya un tiempo y viene con dos de los colores principales, un tono amarillento como este y uno más anaranjado como este. Ven que está súper usada, pero es porque en serio me gustó muchísimo esta paleta. La compré para un video en donde me maquillo con menos de 50 mil pesos. Y este corrector que es de la marca Vogue, lo compré para este video, no tenía ningún corrector verde. Ustedes pueden utilizar los que tengan de la gama, si es alta o baja o bueno, la gama que a ustedes les guste. Vamos a empezar a explicar bien esto. Si quieren pueden aplicar antes de todo el maquillaje algún tipo de primer, yo voy a estar aplicando este que es Time Balm de The Balm. Si quieren ver la reseña y todo lo que pienso, pueden ir a ver el video que les estoy dejando aquí arribita. Y lo aplico en las zonas donde tengo más poros y se me suele poner más grasoso o también si tengo textura en alguna de esas zonas. ¿La vieron? Entonces, lo primero y lo más básico que tenemos que hacer es reconocer en dónde hay colores que nos hacen ver la piel no tan uniforme. Personalmente, y creo que eso no se alcanza a ver mucho en cámara, yo esta parte, después de la cirugía, antes no la tenía tan así, pero se me ha ido disminuyendo con el tiempo, se me puso muy rojita. También en las cicatrices que me quedaron, mi cicatrización suele ser muy, muy fea. Ah, en, ah, en... Entonces, en estas cicatrices que me quedaron, del corte de las alas nasales, también se me ve rojito y en general como estas venitas de acá. Mi piel nunca suele ser muy roja, yo no tengo aquí rojito, nunca me ruboreo, naturalmente, entonces no tengo la necesidad de cancelar aquí rojeces. Pero digamos, si tú tienes algún tipo de granito o que aquí tienes manchitas rojas, porque hay mucha gente que tiene manchitas rojas, te las cubres con el verde. Yo voy a aplicar directamente de la barrita, porque este corrector es para mí, para mi cara, pero si tú vas a maquillar a más personas o tu trabajo es maquillar a otras personas, por higiene lo que te recomiendo es que utilices una brochita, así, de lengua de gato, para tomar el producto y aplicarlo en el rostro. Lo voy a aplicar aquí y aquí, también en las alitas. Aquí me acabé de rasguñar, porque me quité una cosita que tenía, entonces vamos a poner un poco aquí. Y aquí tengo una rojez de una espinilla que me salió hace un tiempo y me la quité. Y eso sería todo por el verde. Recuerden, es muy importante que identifiquen qué zonas son las que necesitan esta corrección, no es todo el rostro, no es cualquier rosáceo que tengan, sino algo que realmente quieran cancelar. Ahora vamos a ver qué color tienen nuestras ojeras. Usualmente pueden ser o verdes o moradas o azules. No es literalmente este morado, literalmente este azul, sino que tengan un subtono. Entonces, para eso tenemos que tener un muy buen ojo para saber identificar. Yo lo que hago es estirarme un poquito, porque no se me nota tanto el color, y me estiro un poquitico la piel. E identifico que es morada y un poquito roja. Yo lo que prefiero es utilizar un tono amarillo, pero para propósitos del video vamos a aplicar también un poquitico de verde. Tomamos el amarillo. Aquí también se me hace como la vena esta que cruza por acá. Yo en esta zona tengo muchas venitas, por eso a veces pueden ver como que aquí se ve como un poquito verde o un poquito más oscuro que lo normal. Pero es porque se me notan mucho las venas, igual a mí eso no me molesta tanto, entonces las voy a cubrir muy ligeramente. Como el otro subtono que tenemos en esta zona es un poco rojo, vamos a aplicar muy, muy poquito del verde. Esta vez sí con la brocha, para que sea menos la aplicación. Hay muchas personas que tienen esta parte del lagrimal muy rojita, porque los ojos se les irritan o son muy sensibles, entonces el color es el verde para cancelarlo. Yo ya cancelé mis rojeces y mis moradeces. Personalmente, ya salió de la luz rara otra vez. Personalmente no tengo como tonos azulitos, pero si tienes algún tipo de azulez en el rostro, la cancelas con un naranja. Esta paleta viene con el naranja, que sería este, y pues solamente lo aplicas con brocha o con el dedito, como tú prefieras. Humedecemos la esponjita o con lo que a ti te guste difuminar y vamos a empezar a difuminarlo. A toquecitos, intentando dispersar el color, pero no quitar la cobertura que ya tiene. ¿Para qué queremos esto? Puede parecer como tips muy extra, porque, a ver, es más fácil aplicarse una base, un corrector y chao. Pero este tipo de técnicas nos permiten tener un lienzo, o sea, un rostro, más limpio. Es decir, no tener que aplicar mucha base o una base que tenga muchísima cobertura. Con esto podemos cancelar de una vez los colores y después unificar todo el tono o con corrector o con base. Que ya vamos a ver bien cómo sería ese proceso. Y así ya cancelamos todos los tonos que no nos gustan de la piel. Yo siento que así es innecesario aplicar un corrector si te vas a aplicar base. Con corrector me refiero a este tipo de correctores. Correctores que iluminan o tapan, cubren. Correctores de color son los otros los que ya utilizamos. Pero bueno, yo siento que es innecesario aplicar un corrector de los que cubren la piel. Porque ya cancelamos lo que queríamos cancelar. Y si vamos a aplicar base se nos va a ver muy cargado. En este momento yo, pues como pueden ver en dos videos pasados, dos, tres videos pasados. Volví de un viaje y sigo estando un poco más morena que mi tono de piel. Entonces voy a estar combinando esta base de Vogue. Que igualmente así me queda oscura. Aún no estoy de este tono. Es el tono avellana. Con esta base de O Boticario que es la Makeup B. A Po... no. Que es la... Con esta base de O Boticario que es la A Power Make B. Las voy a estar aplicando muy ligeramente con una mano muy muy suave. Y recuerden que casi todos los productos que yo les muestro ya están reseñados en el canal. Entonces la voy a aplicar aquí. A mí me gusta mucho aplicarla con brocha y después difuminarla. Y un tip es que si no tienen ningún tipo de imperfección en esta zona. Empiecen aplicando del centro del rostro hacia afuera. Ya lo que nos sobre de la base, bueno de productos. Los llevamos hacia el resto de la cara. Recuerden todos los looks de ojos que yo haga y que vean en el canal. Van a estar en mi Instagram. Y así se vería la piel. Pueden ver que se ve un tono muy uniforme. Donde ya no realzan ni los tonos rojos, ni los... O sea, nada de esos colores que a veces nos transparentean con la base o con el corrector. Porque no cancela el color. Lo cubre pero no lo cancela. Entonces es muy importante que si necesitas cancelar colores, digamos de granitos muy muy rojos. Utilices el corrector verde. Ay, ya se fue, ya se fue la luz, ya se fue. Después de esto, que ya tienes tu lienzo completamente limpio. Puedes empezar a contornear, iluminar y demás. Dar como mayor dimensión a tu rostro. Y pues si quieres un video de esto más detalladamente. Déjamelo en los comentarios que para mí será un gran gusto hacerlo. Pero este video se va a tratar solamente de la corrección de color. Si te gustó no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Entonces, si no es más, adiós.